Bienvenidos, estás en el territorio de Cesarito, Jundio Portillo, no olvides suscribirte y darle like Salvador, niñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Suscríbete al canal de Cesarito, Jundio Portillo Esto es, gracias a Cesarito, Jundio Portillo Salvador, niñas que lindas son, que me han robado el corazón Tanta boquita para besar, y yo no sé a quién amar Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Esas hembras con su caminar Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor que el que plantó Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín de amor Esas hembras con su caminar me hacen delirar, sonrisa de un jardín